Micrófono abierto, la entrevista, tráfico ZMG. Y bueno, el día de hoy tengo la gran oportunidad de platicar con un especialista, bueno, de un tema que a todos como ciudadanos, a todos como tapatíos, a todos los que se nos ocurre pasar en algunas vialidades que de repente están muy complicadas, cuál sería la situación en imaginarnos una movilidad urbana más fluida, más precisa, más perfecta, no sé. En fin, tengo aquí al doctor Daniel González Romero, vía telefónica, profesor investigador y director del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente y Ordenación Territorial CIMA. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted por tomarnos la llamada. A su orden. Gracias, pues bueno, me gustaría muchísimo platicar, conjugar el tema de urbanismo y movilidad, del cual usted es experto. Bueno, no es nada fácil hablar en unos minutos de la problemática que nos enfrentamos en una sociedad que va rumbo al caos, una ciudad que parece no tener solución y que desde todo punto de vista, las condiciones o las apropiaciones que se están haciendo del suelo urbano, los procesos de modificación que está haciendo la ciudad, no nos llevarán sino a generar lo mismo, más de lo mismo. Y es un problema que no se resuelve y no se va a resolver ni en el corto plazo, ni de manera o de la forma en la que se está planeando el desarrollo de la ciudad. Exactamente. ¿Nos puede dar su visión experta? Bueno, en el punto de vista, ahorita, en este momento, ve de alguna manera rescatable que lo que es el tráfico se pueda desahogar con tantas obras que se están construyendo a manera horizontal? No, no, mire, es que aquí no se han calculado muchas cosas. Es muy fácil decir que ahora hay que concentrar la ciudad, hay que densificar la ciudad. Y se habla de que, bueno, es el proceso que se sigue porque hay que aprovechar las instalaciones, etcétera, etcétera. Hay que aprovechar de que no se siga extendiendo la ciudad porque los costos de la extensión son muy altos y muchas cosas más. Cuando ya se llevó a cabo una gran extensión de carácter especulativo en donde el sector inmobiliario se lo ha beneficiado. Bueno, la construcción de la lectura es casi lo mismo porque, no obstante, la concentración de las edificaciones y de las personas en un área menos extensa, pues va a significar también, por otro lado, nuevos problemas de los que no se habla. Por ejemplo, la contaminación concentrada. Hablo de la circulación de vehículos en una ciudad como Guadalajara que tiene un superávit de vehículos de motor. Es de las ciudades que más automóviles tiene por habitante y cuyas calles no se han modificado sustancialmente. Por otra parte, esa concentración traerá concentración de vehículos y concentración de, lógicamente, de lo que sucede con el monóxido de carbono y otros contaminantes. Eso no se habla. Por otra parte, no se habla tampoco, por ejemplo, de lo que se vería en el caso de la edificación en altura, como está sucediendo ampliamente por todo el ámbito de la ciudad, el hecho de que los edificios en altura tienen vidrios por todas partes. Y una ciudad que acaba de temblar, que acaba de tener un sismo pequeño, que sería, en caso de que sea un sismo grave, en una hora activa de la ciudadanía, y cuyos vidrios caerían a la calle como navajas. Sería fatídico eso. Por ejemplo, ¿no? Y sobre los automóviles. O sea que no, hay cosas de las que no se dicen, las infraestructuras especuadas al conjunto de los habitantes que habitan en esos lugares. Hay una frase, por otra parte, que habla, y que es de expertos, en el país donde ha sucedido esto, que la edificación en altura destruye comunidades. Usted pregunta en un edificio en altura si los vecinos se hablan entre sí, si son comunidades, si acaso se conocen, se están en conjunto, etcétera, y se da cuenta que no. Ni siquiera conoces al que vive enfrente de ti. No es nada fácil. O sea, en términos sociales, humanos, y de muchas cosas más, hay temas de los que no se habla. Y, evidentemente, esto se sigue haciendo en condiciones en las que la que se había ido haciendo por más de 50 años, sigue el mismo camino para condiciones totalmente diferentes. O sea, las ciudades de la modernidad de los años 40, 50, hasta los años 80, con la explosión tecnológica y la explosión de la desigualdad. En este momento, ni será la misma ciudad hacia el futuro en donde las tecnologías y comunicación va a tener un papel importante. Nada menos nos acabamos de conocer que un banco en Europa, por no decir cuál, va a sacar un reloj para sus depositarios, en los que podrán ser todas las actividades mediante el reloj, sacar dinero, hacer transferencias, etcétera, tener comunicación, recibir los informes y todo lo demás. Lo cual significará, por otra parte, lo que ya está viendo sucediendo cada día más con las tecnologías, en el desempleo de muchísimas gentes que hoy trabajan en los bancos. De hecho, hace poco vino a México el directivo de un banco internacional también, con sede en España, a decirnos que el futuro de los bancos con mostradores y casetas va a desaparecer. O sea que estamos hablando de un futuro totalmente diferente al que tenemos hoy. Y por otra parte, respecto a la circulación de vehículos, bueno, Guadalajara tiene 50 años de atraso, bueno, que está haciendo la línea 3, que tampoco va a resolver todo, pero tenemos un atraso de 50 años en condiciones en los que la economía está en crisis. En crisis yo creo que se va a mantener un ratito. Doctor, me gustaría que habláramos un poquito más, más este, en concreto del tema después de la pausa comercial. ¿Le parece bien? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Seguimos en Tráfico ZMG Radio, no tardamos. Y continuamos en entrevista con el doctor Daniel González Romero, profesor investigador y director del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente y Ordenación Territorial, CIMA y también profesor investigador del CUAD de la UDG. Pues bueno, doctor, tenemos bien sabido que usted realizó una investigación en el medio ambiente y ordenamiento territorial y desarrolló una temática llamada Imaginarios Urbanos de la Movilidad. Hablando precisamente de esa investigación que usted realizó, ¿cómo sería la Guadalajara ideal? Es decir, ¿en qué momento está Guadalajara? ¿Es un escenario catastrófico? Bueno, bueno, no hay que usar los objetivos de manera tan simple, ¿no? Mire, las ciudades son entidades vivas. Las ciudades son entidades que se modifican cada día y que debemos estar pendientes de esas transformaciones. Lo que sí es claro es que hemos hecho planeación durante 50 años para lo que queremos que suceda. Así es lo que se supone que es la planeación. Bueno, y no ha sucedido. Guadalajara ha entrado en una crisis de funcionamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Sobre todo porque afecta al conjunto de la sociedad y la producción. Y por otra parte, también se presenta el problema de que nosotros estamos planteando que hay que modificar las formas de hacer planeación de las ciudades y que en vez de estar haciendo planeación para lo que queremos que suceda frente al cambio climático y otra problemática ambiental y el desarrollo del futuro de la ciudad, lo que tenemos que hacer es generar planeación para lo que no queremos que suceda. Y eso es una metodología que estamos intentando plantear nosotros. Ahora, claro, la estamos planteando, pero no nos invitan porque no les gusta escuchar lo que nosotros decimos, ¿no? ¿Con quiénes platican, doctor? ¿A quién le presentan estos estudios? A nosotros nunca nos invitan, es otra cosa, ¿no? Ah, ok. Pero, por ejemplo, mira, ahorita el Instituto de Metropolitana de Planeación que acabo de tomar, pues, es algo directivo, no sé si es parte de los… parece que tiene contrato y no tiene un puesto concreto, ¿por qué? Bueno, en este momento se nos ha cortado un poquito la llamada con el doctor. Estamos esperando nuevamente canalizar la comunicación porque, bueno, de esta manera es un tema que a todos nos interesa. ¿Por qué? Porque hay personas, yo me acuerdo que unos cuatro, siete años atrás todos los tapatíos querían salir de la ciudad porque pensaban que de esa manera iba a ser más fluida, pero bueno, ya regresamos con el doctor. ¿Nos comentaba al respecto? ¿En dónde me quedé? No sé en dónde se cortó. Pues, en el asunto de que estaba hablando de una persona, se cortó ahí la llamada. Bueno, mire, más allá, el Instituto Metropolitana de Planeación, en vez de invitarnos… Exacto. Está convocando, está invitando a empresas externas a Guadalajara y a nuestras instituciones, a nuestros expertos que están en diferentes universidades, especialmente en la nuestra, que es la que tiene mayor grupo de expertos en la entidad, a empresas como, por ejemplo, de Aguascalientes, del Estado de México, del Instituto Federal, hacer estudios sobre lo que pasa en Guadalajara y ellos nos están hablando a nosotros para que les demos información sobre lo que pasa en Guadalajara. ¿Y por qué no les piden a ustedes los estudios? Bueno, yo entiendo en esas cuestiones de política en la que cierto sector que acaba de llegar al gobierno no tiene interés en invitar a los de la UDG o a X, Y, 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 ¿no? Lo cual a mí no me preocupa. Lo que preocupa es que se desaproveche el potencial intelectual de nuestro medio, más allá de que seamos una institución X, y por otra parte no va en beneficio de la sociedad porque se gastan recursos inútilmente. Exacto. En otras situaciones que deben hacerse. Ahora, respecto a la cuestión ideal, no hay ciudades ideales, pero, por ejemplo, vamos a pensar en una ciudad en donde la bicicleta tenga importancia y tengamos una mejor circulación, etcétera, etcétera. Pero resulta que para esto hay que hablar, no es tan simple, porque hay que hablar con los vehículos, los fabricantes de automóviles. Este año decimos que hay que crear empleo, y el empleo lo crean, por ejemplo, las organizaciones nacionales las que construyen automóviles. Y según lo acaban de plantear, sus ventas aumentaron el año pasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que ya no se construyan automóviles? ¿Cuánto vamos a esperar a que las tecnologías cambien? ¿Y cuánto van a costar? O sea, que es un tema muy complejo del que no se habla. Se habla de cuestiones de corto plazo siempre. Y no entendemos que la esplanación de la ciudad, ahora que va a ser el reducto clave del futuro de las sociedades, no se quiere plantear en esos plazos, porque lo eficiente es lo que inmediatamente deja beneficio político o económico. Y entonces no nos invitan. Y sobre todo, que no se sepa, ¿no? Ahora, le voy a decir lo que se hace, por ejemplo, con el transporte. ¿Cuántas horas pasa un trabajador esperando un autobús? Ay, a veces hasta 12 horas. Bueno, póngale que pasa 5 horas al día entre que va y viene a su trabajo. Significa que un individuo pierde 5 horas al día por 6 días a la semana, 30 horas al día de su trabajo personal. Bueno, doctor, pero no solamente las personas que trabajan en el transporte público, también las personas que viven fuera del anillo periférico y trabajan dentro. Sí, y los que vienen de afuera, imagínense que cada día se hacen en esta ciudad alrededor de 4 millones de viajes. Sí. Si lo multiplica por 5 horas diarias y lo multiplica por 10 de la semana y por 10 del año, póngase a pensar las horas que se pierden de la vida de las personas que tienen que utilizar un transporte público o un transporte rodado, en todo caso. Yo lo viví. Y que significa la productividad de una sociedad. Porque el problema del transporte, mientras no lo tome en serio el Estado y ponga en su lugar a los transportistas que tienen las empresas de transporte, que son empresas privadas, no son transporte público, se dice así, pero son empresas privadas. Que lo que quieren es una utilidad, no un servicio, eso va posterior. Entonces, mientras eso no se arregle, es muy difícil que esto se pueda solucionar. O sea, a ellos no les importa la pérdida de horas productivas y de horas de la vida de las gentes que trabajan y que son ciudadanos comunes y corrientes en la vida de la sociedad. Pero bueno, también estamos hablando que se está perdiendo calidad de vida para las personas. Claro, claro que eso se pierde, calidad de vida, ¿no? Porque usted pierde 5 horas diarias y sume 30 horas a la semana y se va a dar cuenta cuántas horas de vida y de calidad de vida pierde en su área productiva y en su vida particular, en toda su vida personal, ¿no? En los años que va a vivir usted. Así es. Que pueden ser 30 o 40 años de este tipo de situaciones. No, no es recomendable. Entonces, la planeación que se está haciendo hoy de las ciudades no corresponde a la problemática compleja que hoy tenemos frente a nosotros. ¿Y cómo podemos arreglarlo, doctor? Sentarse a hablar a fondo. Sentarse a hablar. Le voy a decir una cosa, por ejemplo, que no se habla. Se dice, por ejemplo, que la línea 3 va a traer tales y tales beneficios. En todo, en general, tiene una doblecada. La parte del desarrollo de las áreas, y una vez me encontré con uno de los que están construyendo directivos en la línea 3 del Partido Gobierno Federal, aquí en Guadalajara, y yo le preguntaba, ¿y cómo van a desarrollar las áreas por las que no pasa la línea 3? ¿Qué es lo que sucede cuando no pasa la línea 3? Y la línea 3 va a tener, básicamente, como dicen, alimentadores. Cada calle por la que pase es alimentador o la línea. Va a tener un desarrollo de carácter inmobiliario, o va a tener un desarrollo que no solamente corresponde explotar a los desarrolladores inmobiliarios, sino cómo se va a repartir el beneficio. Y hay cosas tan simples y tan difíciles y complejas como preguntar. Ok, cuando uno hace, cuando el gobierno federal o estatal o quien sea, hace una inversión con dinero público, bueno, vamos pensando, cuando un privado hace una inversión con dinero privado, lo primero que destaca es el retorno de su capital. ¿En cuánto tiempo va a retornar la tasa de su capital? ¿Con qué interés? Bueno, y nunca hablamos de cómo va a hacer el regreso de la tasa de interés de la inversión privada, de la inversión pública, perdón, ¿no? ¿En qué y cómo se puede medir eso? ¿Cómo se puede medir la tasa de inversión de miles y millones de pesos respecto al beneficio público y, como usted dice, a la calidad de vida? No solamente decir en una declaración, ah, que va a tener más facilidad de transportarse, no. En el conjunto de la sociedad, ¿cómo impacta eso respecto a lo que significa la inversión pública? Entonces, ahorita lo que el Instituto Metropolitano de Planeación, que el anterior tampoco nos pelaba mucho, ¿qué es lo que va a suceder con el Instituto Metropolitano de Planeación? ¿Solamente va a tomar el dinero de la inversión pública para que lo que corresponde al presupuesto metropolitano, que va a decir el gobierno federal, sin decir exactamente cuál va a ser el beneficio del retorno de capital social? O sea, que hay temas de los que no se habla. Al final de cuentas es un círculo vicioso, porque en cada administración se hacen este tipo de negocios y al final de cuentas la calidad de vida de las personas, en este caso los tapatíos, se viene reduciendo sexenio con sexenio, ¿no? Exactamente, porque tomamos las cosas siempre de manera pragmática, corticista. Y bueno, si la inversión actual para el transporte o la ciudad en las calles de Guadalajara, pues lo diga y entonces es mágico, si no es una cosa de sentarse a hablar en serio, esa magia que la pueda resolver, pues va a ser millonario. Bueno, doctor, al final de cuentas nosotros como ciudadanos no podríamos tratar de desdeñar y preguntar y de decir, oigan, ¿qué pasa con el ajuste de cuentas? Al final de cuentas siempre terminan haciendo esos negocios, pero en el caso particular de las personas, ¿cuál sería la mejor opción? La participación ciudadana. Exacto. En serio, con un sentido político claro. Exacto. Sí, porque si no, lo que espera es que hacemos actividades de concienciación ciudadana, actuamos en contra del gobierno, yo ya tuve una experiencia de esas directas, y resulta que después lo que eso me permite hacer es conseguir trabajo del gobierno o tener un puesto en la nueva administración, como ha sucedido hasta ahora, con los que antes criticaban al gobierno, ahora están en los puestos públicos. Y lo hemos visto mucho con los que ahorita en algunos puestos muy fuertes están. Exactamente. Entonces, ¿de qué se trata? Ser ciudadano consciente y actuar desde la espera ciudadana, o actuar solamente desde ahí con un interés para tener mañana un beneficio particular. O sea, que hay mucho que madurar todavía. Bueno, pero me queda así como una duda pendiente. ¿Cuál? Por ejemplo, y bueno, más que duda mía, es en el caso de las personas que comentaron a través de las redes sociales, preguntaron, ¿cuáles son las implicaciones del tren elevado, específicamente para el espacio público y la experiencia de peatones y residentes de las avenidas Revolución, Laureles? Porque dice que ya de por sí está complicada la zona en la central camionera y todavía, se vale decirle nueva, lo manejan de manera muy retórica. Bueno, mire, vas a ver lo que pasó en Monterrey con el tren elevado para ver al pasar por abajo el deterioro que sucedió a las áreas por donde pasa. Sí. Sí. Esto no es simple. Y bueno, va a pasar con Ávila Camacho, donde se han subido árboles, etcétera, etcétera. Hubo en un momento, hubo en un momento la posibilidad de haber hecho un tren que rodara por el suelo. Y uno puede ver en ciudades del mundo entero, yo acabo de regresar de Sevilla, y por el centro de la ciudad pasa el tren eléctrico, por el centro, por el centro histórico, y por ahí pasan calandrias, automóviles, bicicletas, gente con sus niños. Pasa a un lado de la catedral, y pasa en esas partes a una velocidad que permite a la gente, con cierta cultura de lo que es la vialidad, que también hace falta mucho de eso aquí. Bueno, que eso suceda. Pero se prefirió una gran inversión, que lógicamente tendrá sus beneficios X, que pasa por arriba, que tiene una amplísima construcción, lo cual es una amplísima inversión, y luego un túnel. Bueno, vamos a ver qué pasa por el centro, ojalá y sea... Esto que pase por el túnel, por abajo, por el centro, me parece bien. Pero debió haber pasado por encima, por la superficie, en todos lados. Pues no, al final de cuentas, el tráfico se va a intensificar, porque, bueno, ahí de repente la semaforización en la zona metropolitana falla. Pero bueno, doctor, yo creo que el tema del tren ligero da para muchísimo más, y me gustaría que hubiera la oportunidad de que nos acompañara en cabina, aquí en Tráfico ZMG Radio, para platicar al respecto, porque sí, a mí me brincó mucho el hecho del puente elevado, porque me parece que es más eficiente que fuera subterráneo. Obviamente, hacerlo por abajo es muchísimo más costoso. Pero me gustaría muchísimo que tuviéramos la oportunidad de que nos acompañara para una siguiente oportunidad. Con mucho gusto. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer la presencia de todas las personas que nos escucharon a través de Tráfico ZMG Radio. Les deseo un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Esto ha sido todo en Tráfico ZMG Radio. Radio.